A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reforzar las medidas sanitarias ante posibles emergencias, México sigue sin actuar adecuadamente, concentrando su atención en el próximo cambio de gobierno federal. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno minimizó la gravedad de la situación con el presidente Andrés Manuel López Obrador negándose al uso de cubrebocas. En Quintana Roo, estado turístico con cuatro aeropuertos internacionales y tres puertos de relevancia global, se carece de personal y equipo suficientes en el Departamento de Sanidad Internacional para cumplir con los estándares internacionales. Esta falta de inversión incrementa la vulnerabilidad del país ante posibles brotes de enfermedades a nivel mundial. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.